Buenos días, gracias por venir a ver nuestra defensa. El proyecto de fin de máster que hemos desarrollado Mario y yo, lleva por título Degradación de contaminantes industriales mediante procesos de oxidación avanzada con empleo de energía solar. El proyecto lo hemos desarrollado bajo la dirección del doctor Lucas Santos Juanis Jordán. Como todos sabemos, el agua es un recurso limitado y la contaminación y la sequía son las principales causas de la escasez de agua. El agua contaminada no puede utilizarse y si la vertimos en ríos, lagos, otros cuerpos, estamos inutilizando esos cuerpos de agua también. Entonces surge la necesidad de la depuración de las aguas mediante tratamientos convencionales o procesos de oxidación avanzada. Los procesos de oxidación avanzada son aquellos que implican la generación de radicales hidroxilo con alto potencial de oxidación. Entre sus ventajas, vamos a señalar que no generan lodos, que se pueden aplicar a contaminantes presentes en muy baja concentración, sirven para eliminar contaminantes, sirven para disminuir la toxicidad de los efluentes y también para la desinfección. Nosotros hemos estudiado cuatro de los varios tipos de procesos de oxidación avanzada que existen. Hemos estudiado la fotólisis, fotólisis con peróxido, fotocatálisis con dióxido de titanio y el proceso fotofento. La fotólisis es la disociación de moléculas orgánicas complejas por efecto directo de la luz. En la fotólisis con peróxido, la radiación de cierta longitud de onda permite la descomposición del peróxido en radicales hidroxilo. Es un proceso limpio sin adición de conductividad al medio y es la característica que más vamos a destacar, es un proceso limpio. En la fotólisis con dióxido de titanio, hay un cambio en la velocidad de una reacción química a su iniciación bajo la acción de radiación ultravioleta, visible o infrarroja en presencia de una sustancia fotocatalizador, que en este caso es el dióxido de titano, que absorbe la luz y participa en la transformación química de los reactivos. Y el fotofentón es un proceso similar. Es un tratamiento homogéneo y el catalizador que se utiliza es el peróxido de hidrógeno más hierro. Los cuatro procesos que nosotros hemos estudiado emplean radiación solar, que es una energía limpia porque no contamina, proviene de una fuente inagotable, que es el sol, y por este motivo también es bastante económica. En los gráficos vamos a observar el mapa de energía solar mundial y el mapa de radiación solar en América del Sur. En ambos vamos a ver que la radiación en el altiplano de Bolivia es en uno de los lugares donde es más alta. Hay un estudio de Chile que señala que la radiación solar se incrementa de 10 a 12% cada mil metros de altura. Y como bien sabemos, la ciudad de La Paz se encuentra a 3.600 o más metros sobre el nivel del mar. Bueno, este hecho y las bajas temperaturas del altiplano boliviano son dos ventajas que nosotros hemos encontrado para aplicar este tipo de procesos en Bolivia. Así definidos estos antecedentes, vamos a plantear los objetivos del presente estudio. El objetivo general que nos hemos trazado es el de estudiar la degradación de contaminantes industriales como son el Acid Blue 25, un colorante textil, y el Clorfenbinfos, un flagicida, mediante procesos de oxidación avanzada con empleo de energía solar. Los objetivos específicos son comprobar la eficiencia de la radiación solar para la degradación de estos contaminantes industriales, realizar pruebas con diferentes catalizadores para determinar los grados de efecto sobre estos contaminantes y, por último, tratar de identificar algún producto intermedio de reacción que se pudiera formar. El estudio lo hemos dividido en dos partes. En una primera parte, hemos hecho un proceso de investigación bibliográfica. Hemos encontrado bastantes estudios, bastantes tesis a nivel de maestría y, sobre todo, a nivel doctoral, que se han hecho acá en España, particularmente en esta institución. Y es algo que nos ha motivado y nos ha dado bastante información y, obviamente, impulso para seguir adelante. La segunda parte, ya la parte práctica, ha consistido en, en primer lugar, hemos preparado un contaminante, bueno, dos sustancias contaminantes, una solución de agua más el contaminante textil y la solución de agua más el flagicida. A partir de este contaminante, las cuatro técnicas que se han aplicado han sido por radiación solar directa con fotólisis, radiación solar con peróxido de hidrógeno, luego la fotocatálisis con dióxido de titanio y, por último, el fotofento. En los cuatro casos, se espera obtener un contaminante degradado y, adicionalmente, se espera también que ha de existir algún resto de contaminante que estén los objetivos, tratar de identificar en qué consiste este. Los dos productos que se han estudiado, los dos contaminantes, tenemos la satisfacción de decir de que no se ha estudiado, no hay estudios previos de ellos, no somos los primeros en hacer esto, que es algo interesante para nosotros y motivante, además, y son el flagicida, el clorfenbinfos, es el nombre común de este compuesto, que es utilizado ampliamente como insecticida debido a su efecto tóxico. Hoy en día ha sido prohibido su uso en varios países, inclusive en España también está en proceso de prohibición, hay alguna normativa que se está regulando al respecto. Y el colorante textil, el ácido blue, que se utiliza en la industria textil, precisamente en la parte de ennoblecimiento, así se denomina, que se refiere básicamente al tratamiento final de las telas, en algunos casos de tejido también, que es el teñir. Y uno de los ejemplos es la obtención de los famosos blue jeans. Es un colorante ácido soluble en agua, aniónico, que se utiliza, como lo había dicho, para teñido de lana, seda y algodón. Bueno, los resultados del proceso de fotólisis aplicado a ambos contaminantes, pueden ver en azul el ácido blue 25 y en naranja el clorfen bínfos. Vamos a ver que la fotólisis prácticamente no los ha degradado, no se ha visto un cambio apreciable. Lo que quiere decir que estas moléculas son estables a la acción directa de la luz solar. En el caso de fotólisis con peróxido, hemos tenido mucho mejor resultados y como pueden ver, el ácido blue ha demorado un poco más en degradarse, pero finalmente se ha degradado al 100% y el clorfen bínfos ha sido mucho más rápida la degradación y se ha degradado también en un 100%. Y rescato un comentario anterior que al añadir peróxido de hidrógeno al agua, no le estamos añadiendo toxicidad, no es una sustancia limpia. En cuanto a los resultados, con el proceso de fotocatálisis con dióxido de titanio, se han observado dos comportamientos bastante interesantes. En el caso del clorfen bínfos, la degradación ha sido rápida, se han hecho pruebas durante 70 minutos, se han tomado muestras cada 10 minutos. En los primeros 10 minutos ya el clorfen bínfos estaba degradado, pero no ha pasado lo mismo con el ácido blue. El dióxido de titanio no ha podido ser separado de la sustancia, primero se hicieron pruebas mediante simple filtración, luego se trató mediante sedimentación, se esperó aproximadamente 48 horas, posteriormente se trató de hacer mediante centrifugación, pero en ninguno de los casos se pudo separar el dióxido de titanio, por lo que no fue posible ver si hubo algún tipo de efecto en la degradación del contaminante ácido blue. En el caso del fotofentón, este tiene la característica de que produce reacciones mucho más rápidas y evidentemente hemos hecho un periodo de estudio de 15 minutos, tomando muestras cada 2 minutos. En el caso del clorfen bínfos, otra vez se observa de que la degradación ha sido rápida, no pasando lo mismo con el ácido blue, que si al final se ha logrado degradar en un 100%, pero ha tomado algo más de tiempo. En la gráfica hemos obtenido un punto interesante que aparecería que la degradación está retrocediendo, atribuimos que esto ha podido ser debido a alguna falla que hemos podido tener en la parte experimental. Los resultados comparados con los fotocatalizadores, en el caso del ácido blue, en resumen, observamos definitivamente que la fotólisis no causa gran efecto en este proceso de degradación, por lo tanto, no es muy interesante el continuar con su estudio. En el caso de la fotólisis con dióxido de titanio, también hemos visto que no es pertinente, no corresponde, pero los casos que sí nos interesarían desarrollar y que han dado resultados interesantes son con el peróxido de hidrógeno y el fotofenton. Bueno, en el caso del clorfenbinfos, de manera similar, la fotólisis no nos ha dado buenos resultados, sin embargo, los otros tres procesos, fotólisis con peróxido, fotocatalisis con dióxido de titanio y fotofenton, sí nos han dado buenos resultados. Como aprecian en la gráfica, la fotocatalisis con dióxido de titanio y fotofenton es mucho más rápido, sin embargo, el problema van a ser qué sustancias intermedias se generan y si son tóxicas o no, que no sucede así con la fotocatalisis con peróxido de hidrógeno. Ah, en cuanto a la aplicabilidad, bueno, como han visto, todo el proceso que se ha hecho en laboratorios para estudiar la degradación de los contaminantes, pero lo que a nosotros nos interesa es aplicar este proyecto en Bolivia. Por el corto tiempo, hemos recurrido a información bibliográfica y hemos encontrado dos estudios interesantes donde ya se ha aplicado este proceso en canales abiertos. Y como ustedes saben, en Bolivia tenemos bastante espacio, la mano de obra es económica, entonces no vemos que esto sea imposible, tenemos muchas ganas de seguir adelante con el estudio. Conclusiones. Después de haber realizado esta experiencia durante aproximadamente cinco semanas, las conclusiones a las que arribamos son, en primera instancia, ninguno de los contaminantes es susceptible de degradación por la acción directa de la luz simplemente. La adición del peróxido de hidrógeno ha ayudado a la destrucción completa del contaminante, aunque con tiempos de tratamiento algo más altos. Nuestra segunda conclusión, relacionada con la fotocatálisis con el dióxido de titanio y el proceso fotofentón, ambos producen degradación del contaminante en tiempos mucho menores, no obstante, su potencial aplicación en aguas reales podría ser algo más reducida. Nuestra tercera conclusión, considerando las condiciones meteorológicas del altiplano boliviano por dos factores importantes, primero por el alto nivel de irradiancia que hay allá en la altura y además por las temperaturas bajas. Este es un punto importante destacar, puesto que cuando trabajamos a nivel del mar, la temperatura del ambiente es elevada, lo que influye en que haya evaporación de las aguas que se estuviesen tratando. En cambio, a nivel de esta altitud, las temperaturas son bajas, lo que ayuda a conservar las aguas. Se considera que el tratamiento, entonces, al aire libre y en presencia de peróxido, puede ser muy prometedor. Y por último, todos los procesos de oxidación avanzada que hemos estudiado son también potencialmente desinfectantes y esto tiene una explicación interesante de que, como se pretende dar algún uso posterior a las aguas obtenidas, ya se estuviese obteniendo una agua que va a requerir menos tratamientos. ¿Cuáles son las futuras líneas de investigación que estamos planteando? En primer lugar, determinar si en la altura del altiplano boliviano las técnicas de fotólisis, fotocatálisis y fotofentón pueden mejorar el rendimiento de degradación de los contaminantes industriales. Este es uno de los desafíos más grandes que nos hemos planteado, precisamente tratando de aprovechar las características de nuestro país. Calcular las concentraciones adecuadas de peróxido de hidrógeno para minimizar los costos de tratamiento. Debido al escaso tiempo que hemos tenido para hacer nuestras pruebas, lo ideal es que hubiéramos jugado con diferentes cantidades de peróxido, pero no ha sido posible, pero obviamente también es un paso por dar. Y por último, estudiar la toxicidad de los compuestos tras el tratamiento para ver precisamente si habría que hacer algún otro tipo de tratamiento adicional. Gracias por su atención. Muchas gracias. Iniciamos este debate con la profesora Fernanda López. Bueno, en primer lugar, enhorabuena por todo el trabajo que habéis hecho y por la presentación. Y, bueno, habéis hecho hincapié en que estos métodos no son selectivos. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, tengo la curiosidad en los artículos estos que ya han probado estos sistemas en medios naturales, ¿vale? ¿Qué hacían cuando les venían las aguas turbias o con sólidos? ¿O con otros componentes orgánicos que no son específicamente tóxicos, que son biodegradables? Al no ser selectivos, ¿qué problemas creéis que pueden tener todos estos sistemas? Ya, en realidad, antes o después de este proceso se pueden aplicar tratamientos biológicos, ¿no? El fotofentón hemos visto que es complicado porque trabaja un pH ideal de 2.8. Entonces, en aguas reales tal vez no se podría. Es por eso que para las futuras líneas de investigación tal vez nos concentraríamos en la fotólisis con peróxido de hidrógeno. Y, por ejemplo, en un agua textil que tendría muchos más colorantes que este, ¿qué pensáis que puede pasar cuando ya no es azul, es otro color y otro compuesto, las mezclas? ¿Pensáis que funcionarían igual, no funcionarían igual? Yo creo que tendríamos que profundizar por el corto tiempo que teníamos, no hemos llegado a hacer más pruebas, ¿no? Pero todas estas situaciones y en el contexto en Bolivia tendrían que hacerse muchas más pruebas, ¿no? Para ver qué compuestos intermedios quedan, si son tóxicos, no son tóxicos, en qué las podemos utilizar y qué tratamiento posterior podría hacerse, ¿no? Por ejemplo, en el caso de fotocatálisis con dióxido de titanio queda un residuo que tenemos que eliminar, ¿no? Si aplicáramos ese proceso. Adicionalmente de que las pruebas que hemos hecho han sido en una solución ideal, ¿no es cierto? En el proceso de ennoblecimiento en el teñido propiamente dicho, no solamente se le agregan los tintes, se le agregan otro tipo de compuestos que, bueno, no sabemos qué otros comportamientos podrían generar y qué reacción podría tener el agua residual van a tratar. Muchas gracias. Gracias. Profesora Valderrama. Muchas gracias. ¿Cuáles han sido los criterios para poder elegir estas dos sustancias, el clorofenbinfos y el ácido blue? 25. Bueno, es un interés del Estado boliviano porque si bien el clorofenbinfos está prohibido ya en Estados Unidos y en algunos sectores de Europa, es de amplio uso en el Oriente Boliviano y en los sectores donde tenemos ganado y lo mismo sucede con el colorante textil ácido blue 25. En Bolivia son muy utilizados estos dos contaminantes. Gracias. Gracias. Bien, una primera felicitación por el trabajo o por la exposición extensiva al director también y alguna aclaración o inquietud. El trabajo anterior hablaba de eliminación, vosotros habláis de degradación. ¿Realmente cuál es la diferencia entre los dos términos o si realmente estamos haciendo lo mismo? Es decir, estamos actuando sobre un compuesto orgánico y lo estamos transformando en otra materia orgánica conocida o desconocida o si realmente estamos mineralizando completamente la materia orgánica y estamos eliminando de cubo de las aguas? ¿Cuál es la diferencia entre todos estos términos y vuestro trabajo realmente? Bueno, eliminar nos lleva ya a pensar que lo vamos a eliminar al 100% que después no va a existir el contaminante por eso hemos preferido utilizar el concepto de la degradación no se va a eliminar al 100% porque habría que ver el costo también de los catalizadores y del proceso lo que tenemos que tratar es de llegar a la norma de acercarnos lo más posible a lo que nos dice la norma por eso hemos utilizado degradación y precisamente las características de los procesos de oxidación avanzada es lograr y legalizar para tratar de reducir la concentración del mismo correcto bueno en esa línea que habéis consultado bibliografía más o menos reciente ¿tenemos idea de lo que podría costar esto? bueno como son obras civiles porque son canales abiertos me refiero si tenéis algún dato simplemente porque es complejo por consultar bibliografía 0.25 céntimos de oro por litro por metro por metro cúbico de tratamiento ¿verdad? sí muy bien muchas gracias ¿algún doctor en la sala quiere preguntar o tiene alguna inquietud para cerrar la sesión? ¿el director quiere decir algo? muy bien pues cerramos la sesión aplausos gracias